Por orden judicial, las autoridades capturaron en el barrio Don Carmelo a Ismael José Rojas Arias, alias Panelo, de 36 años, procesado por porte ilegal de arma de fuego y homicidio. La orden fue emitida por el Juzgado Penal Municipal con función de Control de Garantías II de Valledupar, por su vinculación con varios homicidios y porte ilegal de armas. La Policía Metropolitana de Valledupar capturó en las últimas horas en el barrio Don Carmelo a un hombre acusado por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y homicidio. El detenido identificado como Ismael José Rojas Arias, de 36 años, alias Panelo, era solicitado por el Juzgado Penal Municipal con función de Control de Garantías II de Valledupar, vinculado con el homicidio de varias personas, además de ser sindicado por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, Teniente Coronel Wilson Álvarez Sánchez, destacó la importancia de esta captura. Gracias al trabajo coordinado de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, hemos logrado poner tras la reja a una persona que representa una amenaza significativa para la seguridad de nuestra ciudad. Con la captura de este sujeto, se logra el esclarecimiento de varios hechos, donde lamentablemente varias personas perdieron la vida. Ismael Rojas fue trasladado a la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía, donde se iniciaron los trámites judiciales correspondientes. El día domingo, se realizó la audiencia de legalización de captura ante el juez segundo ambulante de Control de Garantías y quedaron suspendidas las demás audiencias para el día martes. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.